Música Taller Dirección de Arte Aún se encuentra abierto el periodo de inscripción para participar en el taller de dirección de arte que se efectuará los días 26 y 27 de noviembre en Punta Arenas Esta instancia de formación a cargo de la docente diseñadora de producción, directora de arte y ambientadora en el área audiovisual Pia Rey se realiza en el marco de los premios Pedro Siena 2013 Está dirigida a profesionales y estudiantes de teatro audiovisual, fotografía y diseño El acceso es gratuito y más detalles e inscripciones en la página www.crca12.cl Proyecto A Obras inspiradas en la Antártica componen una inusual instalación en el centro de Punta Arenas Un container alberga las creaciones de los artistas Paloma Villalobos, Ariel Bustamante y Gabriel del Fabero quienes realizaron distintos trabajos tras una residencia en el continente blanco Esta muestra es parte del programa Sello Regional del Consejo de la Cultura y las Artes Esta muestra se encuentra abierta desde el viernes 22 de noviembre desde las 10 de la mañana en Plaza Muñoz Gamero frente al Consejo Regional de la Cultura y las Artes Artistas en Tierra del Fuego Música en vivo, exposiciones y artesanía de diferentes creadores de Puerto Williams Laguna Blanca, Primavera y Punta Arenas incluirá un encuentro de artistas que se efectuará en Porvenir Este evento, que tiene como objetivo la generación de redes entre creadores locales es organizado por el programa Servicio País Cultura Este sábado 23 de noviembre a las 15 horas en el Salón de Usos Múltiples en Porvenir La entrada es liberada Teatro de Casa Azul Hans se denomina la adaptación de la obra Hans Pozo de Luis Barrales y que será representada por el elenco de Teatro de Casa Azul del Arte Este colectivo es dirigido por Bárbara Valenzuela y Andrés Guzmán La puesta en escena, que en su versión original está basada en un crimen ocurrido en Santiago el año 2006 es para mayores de 14 años Este jueves 28 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Instituto Don Bosco ubicado en calle Maipú 615 en Punta Arenas La entrada es liberada Estreno cinematográfico Patagonia de los Sueños La realización de Jorge López se estrenará oficialmente en Punta Arenas Esta cinta, basada en la colonización del fin del mundo se exhibirá en el marco de la realización de los premios Pedro Siena 2013 este miércoles 27 de noviembre a las 20.30 horas en el Teatro Municipal José Bor ubicado en calle Magallanes 823 en Punta Arenas La entrada es liberada Creo que nunca Cine Natales Con una retrospectiva documental continúa el programa Cine Natales en la capital de la provincia Última Esperanza La serie considera las realizaciones Recuerdo del Mineral, El Teniente Funerales de Reca Barren El Terremoto de Chillán Andacoyo y San Pedro de Atacama Esta exhibición es organizada por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes y la Cineteca Nacional más el patrocinio del municipio de Puerto Natales este sábado 23 de noviembre desde las 19 horas en el Espacio Cultural Natalis ubicado en Germán Eberhard 457 en Puerto Natales Curso sobre Arte Meditaciones sobre la Belleza se denomina el curso de Filosofía del Arte que dictará el escritor y licenciado en Arte Alberto Aguilar incluye en su temática Meditaciones del Poeta y Pensador Chino François Cheng referidas a un intenso diálogo entre la estética occidental principalmente renacentista y la estética oriental en especial la China está dirigido a los amantes de las artes la literatura y las ciencias sociales en Punta Arenas informaciones e inscripciones en el correo electrónico que aparece en pantalla o los teléfonos 261-3115 o al 8-221-0038 este curso es a partir del 30 de noviembre de 19 a 20.30 horas en el Centro Cultural Imago Mundi ubicado en Mexicana 252 en Punta Arenas si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico solo debes suscribirte en www.crca12.cl www.crca12.com